Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Preto Espectacular vídeo de Assassin's Creed 4 Black Flag Que nos llega desde la Eurogamer Expo Y ya sabéis que cada día se va cercando más la fecha de salida de la próxima saga de Assassin's Creed En este caso nos toca disfrutar de 10 minutos de gameplay sacados de la Eurogamer Expo Que se está celebrando en Londres, ya sabéis El vídeo corresponde a un visitante del evento En el que muestran la jugabilidad en una Playstation 4 Por lo que parece, como podéis ver en el vídeo que está en el enlace en la descripción El juego apunta a unas maneras espectaculares y hace patente el cambio generacional Que va a dar mucho juego y gráficos El lanzamiento de Assassin's Creed 4 Black Flag, ya sabéis, está previsto para finales de octubre Para todas las plataformas de la actual generación Y por su parte Xbox One y Playstation 4 tendrán que esperar hasta noviembre Así que ir a ver el vídeo, venir, comentad y decidme que os parece Assassin's Creed 4 Black Flag Corriendo en Playstation 4 Un saludo a todos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chau!